Bienvenidos esta noche a estudiar el circo En esta ocasión les presento a la máxima estudiante del circo ¡Presedores! ¡La Chana! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Rico, rico, rico! Llegó el pavo y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo, no aguantaba la presión Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo, no aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino allí Allá en Nueva York, él se iba a freír El día de Santillá se estaba acercando Y todo mundo allá lo estaba observando Pero lo que él no sabe es que aquí también El tiempo de navidades se lo van a comer Por eso toda la gente ahora están mirando Y cuando lo logran ver, dicen ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Cala, cala, cala! ¡Cala, cala, 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 cala! Y todo mundo allá lo estaba observando Y todo mundo allá lo estaba observando Pero lo que él no sabe es que aquí también En tiempo de navidades se lo van a comer Por eso toda la gente ahora lo está mirando Y cuando lo han ver, dicen ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Y así lo baila el Germín, Gózano Víctor, David ¡Márale papá! ¡Está el pavo! ¡Está el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Uh! 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 ¡ Uh! ¡Uh! 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 ¡Uh ¡Gracias por ver el video!